La productora social de comunicaciones PSC presenta Con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos, pasión porque tengas uno El resumen semanal de noticias Iniciamos con noticias lamentables Porque hacia la medianoche de este viernes Se registró un voraz incendio en el municipio de Cartago Que dejó al menos tres personas muertas Veinticinco heridas y cien casas quemadas Tres personas muertas, cerca de veinticinco heridas Y al menos cien casas quemadas dejó un incendio De gran magnitud en un barrio de Cartago Norte del Valle del Cauca La conflagración se presentó en la medianoche del viernes En el barrio Bellavista Según los testigos, las llamas alcanzaban Los diez metros de altura Versiones preliminares indican que las víctimas fatales Son integrantes de una misma familia Entre los que se encuentra un menor de edad Y dos adultos Debido a la magnitud del incendio Fue necesaria la presencia de bomberos De municipios cercanos como Ulloa, Alcalá y Obando Ya que los de la localidad No daban abasto con la situación Los damnificados están siendo llevados A la escuela Ramón Martínez Benítez Y a esta hora se espera un parte Del cuerpo de bomberos y demás autoridades Para conocer el balance de la conflagración Las primeras hipótesis indican que al parecer El incendio fue ocasionado por las manos del hombre A esta hora, los organismos de socorro En compañía del Ejército Nacional Hacen presencia en la zona Lamentable esto que acaba de suceder Entonces en el municipio de Cartago Estaremos pendientes de cómo Acontece este hecho En otras noticias Diputados del Departamento del Valle del Cauca Sesionaron este viernes En la Laguna de Sonso Para conocer de primera mano Las acciones que se están llevando a cabo Para revertir el daño que se ocasionó allí También por la mano del hombre La Comisión Ecológica y de Medio Ambiente De la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca Sesionó este viernes Desde la Laguna de Sonso La misma que en los últimos meses Ha sido víctima de la peor tragedia ecológica De su historia Los diputados tuvieron la oportunidad De dialogar con un funcionario de la CBC Quien los puso al tanto De los avances en las obras Que se están desarrollando Para intentar revertir el daño causado Por la mano del hombre Donde algún privado hizo un daño en 50 hectáreas Eso no implica la recuperación De ninguna manera de la Laguna de Sonso Eso implica la restauración De un daño en 50 hectáreas Allí la corporación Ha avanzado En derribar un dique En el orden de 450 metros De 2.600 que se encuentran construidos Y además de recuperar La conexión hidráulica Entre la laguna y el río Cauca Volviendo a excavar El antiguo caño Que fue deshabilitado Por parte de quienes Fueron los infractores En este sector Funciones que se están desarrollando Con maquinaria prestada Por el batallón de ingenieros Agustín Codazzi de Palmira Lo que está claro Es que para que podamos ver De nuevo la Laguna de Sonso En su estado normal de ecosistema Tendrá que transcurrir Un buen tiempo Mientras tanto Avanzan las investigaciones Por parte de las autoridades competentes Para encontrar a los culpables De dicho daño ambiental Realmente la restauración Completa de la laguna Y la recuperación De la laguna Tiene que hacerse Bajo un plan integral De los diferentes actores Del departamento Las diferentes instituciones La comunidad Pero también Estamos haciéndole seguimiento A todo el proceso jurídico Penal Y sancionatorio Que se le tiene que dar A estas personas Que inescrupulosamente Le causaron este crimen A la laguna de Sonso A pesar de que El departamento Del Valle del Cauca E incluso el país Son conscientes De la grave situación ambiental Que vive la laguna De Sonso La respuesta solidaria De las instituciones Y de los entes Territoriales Ha sido mínima Es por eso Que queremos hacer Un llamado De solidaridad A los demás municipios Para que Así sea Un día O dos días Puedan tener La facilidad De prestar La maquinaria De sus municipios Para atender Esta emergencia Que ya no es Una emergencia De Buga Sino que es Una emergencia Departamental Y nacional Nos afectaron La laguna Más importante Del Valle del Cauca Y de eso Requerimos solidaridad Por parte De los municipios Vecinos Y allí Dialogamos Con un funcionario De la CBC Que nos explicó El proceso Que se está realizando Para poder revertir Este daño Y poder Darle de nuevo Un ambiente ecológico A la laguna de Sonso Un profesional Especializado De la CBC Nos explicó Que luego De una exhaustiva Valoración técnica Por parte De profesionales De dicha corporación Se inició El restablecimiento Del canal De drenaje De la laguna Y se retiraron Las primeras Volquetadas De tierra Que conformaban Un dique De 2.5 Kilómetros Levantado En el lugar Bueno En este momento La CBC Desde el 7 de marzo Del año En curso Pues se ha iniciado Unos trabajos De recuperación De la zona Amortiguadora De la laguna De Sonso Donde Con maquinaria De El batallón De Palmira El Agustín Codazzi Hemos venido Haciendo La erradicación De un dique Perimetral Al predio Rancho Grande Que construyó Su propietario Y el desvío De un canal Que es el que conecta La laguna De Sonso Con el río Cauca Lo que se busca En primera instancia Es la restitución A sus condiciones Hidráulicas Del denominado Caño Nuevo El cual se vio Afectado Por la intervención De particulares Hemos erradicado 550 metros lineales De dique Se ha removido Alrededor De 16.500 metros Cúbicos De tierra Hemos taponado De ese dique Perimetral Artificial Que construyó El propietario 350 metros lineales Y hemos hecho Lo más importante Que es la recuperación Hidráulica Del funcionamiento Hidráulico Del caño Nuevo Que fue el que Taponaron El propietario Anterior Y para ello Se hizo La excavación De un canal De 150 metros Logrando entonces Restituir Las condiciones Anteriores Que tenía Este caño En lo que es La función Hidráulica De la laguna Y el río Cauca La idea es Fortalecer el número De maquinaria Para la intervención Con lo que se estima Que en aproximadamente Tres meses Estarán las obras Totalmente despejadas Y la recuperación De la vegetación En un tiempo No mayor A 12 meses Bueno Inicialmente Se había estimado 45 días Pero De verdad Con el rendimiento Que tenemos Y la maquinaria Solamente Pues Que tenemos De equipo Disponible Pensamos Que por ahí En unos 70 75 días Estamos terminando Esta labor Bueno Y pasando Otra noticia Hacia el ejército Nacional Lanzó su plan De seguridad Para esta semana Santa Según el general Wilson Chávez Comandante De la tercera Brigada Las tropas Estarán vigilando Todas las vías Del departamento Para que los ciudadanos Que estén Viajando Hacia los diferentes Centros turísticos No tengan ningún Percance Las tropas De la tercera Brigada Del ejército Nacional Garantizarán La seguridad De toda la Población Civil Para que puedan Disfrutar Con tranquilidad La semana Mayor Centenares De soldados Estarán Desplegados En los principales Ejes viales Vías secundarias Y terciarias Del valle Del cauca En puestos De control En los que Los ciudadanos Encontrarán A su ejército Garantizándole La seguridad Y tranquilidad Mientras se dirigen A sus destinos Pues Nos hemos desplazado Hoy a la ciudad Señora Al municipio De Buga Al señor Nuestra campaña De viajes seguros Su ejército Está en la vía Vamos a complementar La seguridad Que ya tenemos En el departamento Con más o menos Dos mil hombres Que van a estar Desplegados En cinco retenes Treinta y un puestos De control A lo largo y ancho De la jurisdicción De todo el valle Del cauca Especialmente aquí En la vía Panamericana Y en la vía Al mar Vamos a complementar La seguridad Que tiene nuestra Policía Nacional Y vamos a A realizar Operaciones conjuntas Con nuestra Armada Nacional Con nuestra Fuerza Aérea Que va a estar Patrullando los Cielos Al igual que Nuestra aviación Del ejército Los militares Estarán dando A conocer Recomendaciones Importantes Para que los viajeros Tengan en cuenta A la hora De movilizarse Y no sean Víctimas De la delincuencia O de imprevistos En la vía Garantizar Que propios Y visitantes Disfruten De una semana Santa en paz Y armonía Es la misión De los soldados De la tercera Brigada Quienes se comprometen Día y noche A velar por el bienestar Y seguridad De los ciudadanos Esto es un trabajo Que viene Direccionado Por nuestro comandante Del ejército Y vamos a estar Nosotros Permanentemente En las carreteras Para que los ciudadanos Que vengan A visitar Esta ciudad Y todo el departamento Del valle Se sientan seguros En cada lugar De peregrinación Harán presencia Los uniformados Para que las personas Que requieran Su colaboración La obtengan De inmediato Cualquier cosa Que vean Que se salga De los cánones Normales De seguridad Por favor Informarnos Oportunamente A nuestras líneas Gratuitas Las 146 Y las 147 Son líneas Que funcionan Las 24 horas Del día Y vamos a estar Atentos A cualquier Llamado De la ciudadanía Y de otra parte La policía Del departamento Del valle Del cauca También lanzó Su plan de seguridad Y lo hizo En compañía De la gobernadora Dileon Francisca Toro En la basílica Del señor de los milagros Del municipio de Buga Con el propósito De consolidar La tranquilidad De los vallecaucanos Y turistas En la semana mayor El comando De la policía Del valle del cauca Lanza la estrategia Por una semana santa Segura y en paz El evento Se realizó En la basílica De Buga En coordinación Interinstitucional Con las autoridades Gubernamentales Fuerzas militares Y las autoridades Eclesiásticas Las cuales realizarán Un trabajo conjunto En la temporada Donde se moviliza Gran cantidad De feligreses Y turistas En todo el departamento Del valle Yo creo que es una muy buena noticia Para los vallecaucanos Que la policía nacional Va a dedicar Tres mil quinientas Policías Para poder Que esas rutas Que van a Rutas seguras Para visitar Los monumentos Y poder lograr Que esta semana santa Sea en paz Y segura Pueden visitar Sitios turísticos Religiosos Tan importantes Como esta basílica Que es nuestro mayor Patrimonio religioso La basílica La basílica de Sevilla En Cerrito Su semana santa Que es muy bonita El divino Ese homo de Bolívar La procesión infantil En Jamundí Que también es digna De ir a mirar En Cali También a las diferentes Iglesias Catedrales A Cali Madería A Darien A Buenaventura En fin Pueden visitar Todo el departamento Del valle del Cauca Que es lindo Turísticamente Y que podemos disfrutar De una sana convivencia En familia Seguros Y en paz En cumplimiento A las órdenes E instrucciones impartidas Por la Dirección General De la Policía Nacional Se vienen adoptando Actividades de prevención Disuasivas Y operativas Previas a la celebración De la Semana Santa Para garantizar Las condiciones De seguridad Y tranquilidad Tenemos un personal Dispuesto Especialmente allí Fuera del personal Que está apostado En las unidades policiales Para que exista Un cubrimiento A las actividades Religiosas Y turísticas Y que no se nos presente Durante la Semana Santa Ningún hecho De inseguridad Que lamentar Todo lo contrario Que gocemos Del reconocimiento De la comunidad Pero también tenemos Dispuestos En las vías Del departamento Un dispositivo De carreteras De policía vial Que va a facilitar Pues la movilidad Tanto en el plan EXO Que inicia por estos días Y el plan retorno Una vez estamos comunitando Pues las festividades De Semana Santa Nos encontramos Preparados absolutamente Un dispositivo De 3.500 policías En el departamento Para cubrir Los 42 departamentos Los 42 municipios Del departamento Para que la comunidad Pueda salir A realizar sus prácticas Religiosas Sin ningún inconveniente Sin la sospecha O sin la inseguridad Que a veces genera Tener que ir A la conglomerado A las peregrinaciones Habrá un fuerte dispositivo Policial En todo el departamento Pertenecientes al plan Nacional de vigilancia Comunitaria por cuadrantes Grupos de carabineros Guías caninos Policía de prevención Y educación ciudadana Infancia y adolescencia Tránsito y transporte Escuadrón móvil De carabineros Policía ambiental Y ecológica Policía de turismo La seccional De investigación criminal Y la seccional De inteligencia policial Pasando a otras noticias Esta semana Los colombianos Marcharon en contra De algunas políticas Del gobierno Del presidente Juan Manuel Santos Tuluano fue la excepción Y diferentes sectores sociales Se unieron a esta movilización Adolorido 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 Del corazón Por un gobierno Por un gobierno Que privatiza La educación Hoy estamos marchando Contra la política De Juan Manuel Santos En contra Del pueblo colombiano Hay cantidades De razones Para estar en ello La salud Es un grave problema Que vive el pueblo colombiano La educación Está siendo privatizada A su máxima expresión Las deudas Con el magisterio colombiano Son grandes La venta De los bienes Del estado Y a menos precio Muestran La ruina En que está llegando Este país Rechazando Las políticas Neoliberales Del doctor Juan Manuel Santos Fundamentalmente El magisterio Estamos rechazando La reforma tributaria Que se avecina La reforma Pensional Y estamos exigiendo Que tengamos Un régimen De salud Digno Para el magisterio Y su núcleo familiar A todos los jóvenes Además de que Hemos tomado conciencia De que las cosas Están funcionando mal Decidimos dejar De manifestarnos Por redes sociales Y salir a las calles A que el gobierno Nos escuche Yo le pido al gobierno Que respete A nuestros campesinos Que respete A nosotros como estudiantes Que respete La educación pública A los colombianos Y al pueblo Como tal Yo quiero pedirles Que nos acompañen Que se unan A nuestras marchas Y solicitudes Hacia el Estado Que el gobierno Se ha comprometido Y ha incumplido A la vez La reforma tributaria Que se avecina Que están llegando A subir los impuestos Del IVA Al 19% Y a las multinacionales Y monopolios Les rebajan Todo eso Nos lleva A salir hoy A protestarle Al gobierno De Juan Manuel Santos Porque su política Realmente Es contra el pueblo Colombiano Yo creo que La marcha de hoy Satisfactoria Porque ha sido Masiva Eso demuestra Que algo está pasando Que algo no está Andando bien Porque la gente Está inconforme El pueblo está inconforme Y pasando a otras noticias Hay preocupación Por parte de las autoridades ambientales Y de los ciudadanos Por la mortandad De peces En el lago Chilicote La CBC Ya hizo presencia En el lugar Y tomó algunas muestras Del lago Y de los peces Que han muerto Para examinarlas En el laboratorio Pescadores del lago Chilicote Afirman que Desde el día sábado Encontraron peces muertos Pero solo hasta el día lunes Aumentó notablemente La mortandad Y hasta el momento Se desconoce Cuál puede ser su causa Por tal razón Funcionarios de la CBC Realizaron una visita técnica Para la recolección De muestras de peces Las cuales fueron enviadas Al laboratorio De la CBC En la ciudad de Cali Y se está a la espera De los resultados Recibimos obviamente Una información De la comunidad Y procedimos A hacer La visita técnica Que nos permitió Encontrar Pues los testimonios De las personas Que se encontraban allí Donde Habían enterrado Ya alrededor De unos 200 individuos Donde La cachama El bosca chico Y otras especies Menores Que se Han proliferado Y han Tenido su hábitat En ese sitio Y que sirve A la vez de sustento Para algunos Pescadores del sitio Se encontraban muertos Otros agonizando Cabe anotar Que desde el año 2014 La CBC Hizo evidente La necesidad De que la administración Municipal Garantizara el ingreso Constante de agua Al lago Chilicote Ya sea a través De una concesión O un acuerdo Con el propietario Del predio Que surte de agua Este ecosistema Y hasta el momento No se ha realizado Dicho trámite La CBC Seguirá realizando Los monitoreos Al lago Y está a la espera De los resultados De la muestra De peces Que envió Al laboratorio Ambiental En Cali Para así Tomar las medidas Al respecto Ya sea De dar vía libre A la actividad Recreacional Y turística Del lago O suspender Hasta nuevo aviso La extracción De recursos Hidrobiológicos Del mismo Hicimos Hicimos La toma O la muestra De agua Y de especies Que ya se encontraban Pues obviamente En el estado En el cual Estamos comentando Para que en el laboratorio De CBC Se puedan determinar Cuáles pueden ser Las posibles causas Que dieron pues Que se diera este hecho La primera vez Que se presenta Este evento Puede ser Por efectos Tóxicos Puede ser Por hipoxia Puede ser Por efectos Del cambio climático Nuevamente Se hace un llamado A la comunidad Para que suspendan La extracción De peces Del lago Hasta que la CBC No determine Las causas Recomendamos A la comunidad Abstenerse De la práctica Cotidiana Que tienen De pesca Dado que Ellos mismos Fueron los que nos llamaron Y nos pudimos Detectar Que efectivamente Se estaba presentando Esta mortandad De peces Porque eso Es por causas Indeterminadas Por lo tanto Se convierte En un riesgo Potencial Para las personas Que consuman Las especies Que allí sean Aprovechadas O La pesca Que se está dando De manera Abierta Y espontánea En el sitio En otra noticia La regional Número 4 De policía Antinarcóticos Le propinó Un duro golpe Al narcotráfico En el suroccidente Colombiano El operativo Se desarrolló En el departamento De Nariño En donde fue ubicada Y destruidos Varios laboratorios Para la producción De clorohidrato De cocaína Un nuevo golpe A las estructuras Narcotraficantes Que delinquen En el departamento De Nariño Propinó En las últimas 48 horas La policía La policía nacional A través de la dirección De antinarcóticos En área rural Del municipio De Barbacoas En este departamento Al ubicar Y destruir Cinco laboratorios Tres para el procesamiento De clorohidrato De cocaína Y dos para la fabricación De base De cocaína Fueron incautados Insumos Para la fabricación De la misma Allí en estos laboratorios También logramos La ubicación De 11 kilos De clorohidrato De cocaína Dos mil 183 kilos De insumos líquidos 250 kilos De hoja de coca Como también Todos sus Todos los instrumentos Que utilizan Para el procesamiento De clorohidrato Como son Los tanques Recicladores De insumos O marcianos Cinco instrumentos De estos Tres sistemas De baño maría Tres mesas De filtrado Dos prensas Hidráulicas Tres mesas De secado Y 25 hornos De microondas Así como también Una planta Eléctrica De alto voltaje Los laboratorios Estaban compuestos Por construcciones De rústicas Exteriores en plástico Color negro Y pisos en madera Camuflados Con la espesa Vegetación propia De la zona El comandante De la regional Número 4 De policía Antinarcóticos Invitó a la ciudad Para que denuncien Este tipo de lugares La regional 4 Antinarcóticos Quiere recordar A toda la ciudadanía La línea De información Que es la 167 A nivel nacional Y a nivel regional Contamos con la línea 321 394 8250 A donde invitamos A toda la ciudadanía Y a toda la comunidad Para que Nos reporten O nos den información Acerca del paradero De narcotraficantes Que nos llenen A la captura De narcotraficantes De ubicación De laboratorios Insumos químicos Y todo lo referente A la producción De narcóticos Así como también La ubicación De lanchas rápidas Que estén siendo Utilizadas Para el tráfico De estupefacientes Y sumergibles Que también Han sido utilizados En lo corrido De este año La policía nacional Ha ubicado Y destruido Un total De 403 laboratorios Utilizados Para el procesamiento De base de cocaína 18 de clorhidrato De cocaína Y uno de permanganato De potasio El oficial Además argumentó Que hay recompensas E incentivos Para las personas Quienes denuncien Estos lugares O los cabecillas De las bandas Narcotraficantes Hay una tabla De recompensas Establecida Por el Ministerio De Defensa Y pues nosotros Garantizamos Total reserva Para las personas Que nos den Esta información Es hora de hacer Nuestro primer corte A comerciales En el resumen Semanal de noticias Pero enseguida Volvemos con más información Nuevo Chevrolet Con MyLink Y Chevistar El carro diseñado Para hoy Chevrolet Find new roads Construir una ciudad Que enamora Es posible Pagando tus impuestos A tiempo Además Obtienes Grandes descuentos Y aportas A la educación Salud Infraestructura Y seguridad De tu ciudad Recibes el 20% Por el pago De impuesto Previal Hasta el 29 de febrero Y el 10% Si pagas Antes del 31 de marzo En el pago De industria Y comercio Te ganas el 9% Pagando antes Del 29 de febrero Y el 6% Cancelando tus obligaciones Antes del 31 de marzo Tu lo ha Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Que delicia Agua de panela Con panela El trébol Bebida de tradición Bebida nacional Símbolo de nutrición Salud Patrimonio gastronómico Y cultural De la nación Panela El trébol Tu mejor elección Campeonato nacionales Bingo Loto Nuestro juego tradicional Apoyado en la más Moderna tecnología Para interconectar Jugadores de todo el país Divertirse Y ganar mucho dinero Muy pronto Conozca nuestro plan De premios Bingo Loto Un producto más red Autorizado con juegos Si está interesado En una franquicia De Bingo Loto Contáctenos Y haga parte De la evolución El Colegio Nazaret De Tuluá Es una institución Mixta Con el reto De formar en valores Educamos a estudiantes Del municipio Y sus alrededores Como bachilleres técnicos Con énfasis En información Y la comunicación Brindamos Una educación Integral Y de calidad Por eso y más Estamos certificados Por el Icontec Tus hijos Pueden hacer parte De esta institución Desde el grado De Prejardín Las matrículas Están abiertas Desde el primero De diciembre A partir de las 7 De la mañana Hasta las 4 De la tarde En jornada continua Aproveche los precios Del 2015 El Centro de Diagnóstico Automotriz CDA La Pista Te ofrece La revisión técnico-mecánica Para su moto Luces Frenos Emisión de gases Llantas Y el estado general De su vehículo CDA La Pista Visítenos En la calle 13 Número 38 A 164 Barrio Morales Teléfono 224-4709 Servicio a domicilio Doctor Néstor Jairo Gómez Dientes Perfectos Especialista en estética dental E implantología oral Salud y belleza En una sola sonrisa Calle 26 Número 3324 Teléfono 233-711-317-286-5297 Cali Centro Comercial Chipichape Bodega 2 Oficina 207 Teléfono 679-6000 Un río Un día Un lugar Deja que corra Y corre la voz Un festival Festival del río En su versión 18 Festival gastronómico Plaza de Mikato BMX Castillos de arena Festival de la cerveza Feria de las dos ruedas Espectáculos artísticos Y mucha diversión Domingo 3 de abril Organiza Club Rotario Tuluá Lago Décimo octavo festival del río Un evento para disfrutar en familia Invita PSC Televisión En Tuluá está Gasoline Store Con los mejores diseños italianos Ven y déjate sorprender Con Gasoline Store El aditivo para que luzcas a la moda Carna 26 Número 2821 Tuluá A 30 pasos de la Diane Gasoline Store Gracias por continuar con nosotros Y siguiendo con más noticias Esta semana se presentó un hecho de sangre En el municipio de Andalucía En donde un joven de 24 años Fue ultimado por desconocidos La víctima Alcanzó a ser trasladado A un centro asistencial De esa población En donde minutos después Falleció En la noche de este lunes Se registró un hecho de sangre En el municipio de Andalucía En donde perdió la vida Cuando era atendido En un centro asistencial Un hombre identificado Como Andrés Felipe Sinister Raposo De 24 años de edad El siniestro Se presentó Hacia las 8 y 45 de la noche De este lunes A la altura de la calle 11 Con carrera séptima En el barrio La estación de esa localidad Cuando la víctima De este hecho Fue atacada por desconocidos Quienes le propinaron Varios disparos Según se ha podido establecer Tres en diferentes partes del cuerpo A la altura de la cabeza En el abdomen Y en el toras Sin embargo La víctima alcanzó A ser trasladada Al hospital San Vicente Ferrer Donde falleció Cuando era ingresado A la sala de urgencias Sobre los móviles Y agresores La policía informó Que son materia de investigación Mientras que En el municipio de Tuluá Esta semana Los sicarios Realizaron un atentado Sicarial En el barrio Farfán En donde una persona Resultó herida Y tuvo que ser sometida A un procedimiento quirúrgico En un centro asistencial Hacia las 8 y 30 de la noche De este martes Se presentó Un atentado Sicarial En el barrio Farfán Del municipio De Tuluá Allí En inmediaciones De la virgen Del sector Antes mencionado Un hombre Quien se desplazaba Fue atacado Por desconocidos Quienes desenfundaron Un arma de fuego Y lo impactaron En una oportunidad En una de sus piernas Por lo que La víctima De inmediato Tuvo que ser auxiliada Y trasladada A la clínica San Francisco En donde fue sometido A un procedimiento quirúrgico Las autoridades Realizaron La recolección De pruebas Pertinentes En la escena Del atentado Sicarial Y posteriormente Las entrevistas Para intentar esclarecer Los móviles De este hecho Y dar con el paradero De los autores Intelectuales Y materiales De este intento De homicidio Que por poco Cobra la vida De otra persona En el corazón Del valle Y el comandante De la estación De policía De Tuluá Mayor Julio Fernando Mora A principios De esta semana Dio un balance De los últimos Hechos judiciales Que se han registrado Dialogamos Con el mayor Julio Fernando Mora Escobar Comandante De la estación De policía Del municipio De Tuluá Quien nos dio Un balance judicial Del fin de semana En las últimas horas En el barrio Samán del Norte Se presentó Un hecho de sangre En donde La que perdió La vida Fue una mujer Siendo Las nueve De la noche Del día Sábado Se nos presenta Una persona Lesionada Una mujer Lesionada Con arma de fuego En el sector De Samán Del Norte Donde La rápida Desación Del cuadrante Y igualmente De los vecinos Del sector Donde informan Este hecho Se logra La captura Del homicidio Y el arma De juego Fueron dejadas A disposición De la autoridad Competente Para que responda Por el delito De homicidio Según las Averiguaciones Que se han Hecho Del caso Tiene que ver Posiblemente Con algunas Situaciones De carácter Personal Con una Pareja Que tuvo Anteriormente Esta persona De otro lado En las últimas Horas También se presentó Un caso De homicidio Con arma blanca En este hecho También fue Capturado El presunto Homicida Igualmente Se nos presenta Un homicidio Con arma blanca Es un problema De intolerancia También Relacionado Con el consumo De licor Hay una agresión De parte De un hombre A otra persona A la cual Le ocasionan Heridas Que posteriormente Fallece En el centro Asistencial Llega la patrulla Al cuadrante Efectúa La captura De esta persona Y es dejada A disposición También Para que responda Por el delito De homicidio El aporte De información Por parte De la comunidad Con estos casos Es fundamental Para que se haga Justicia En torno A los mismos En otras noticias En el municipio De Cartago Las autoridades Lograron la captura Esta semana De un ciudadano Alemán Quien al parecer Está vinculado Con algunas acciones Del narcotráfico Y con el clan Usuga En el departamento Del Valle del Cauca Y en algunas regiones Del país En el operativo También fueron Capturadas A cerca De 12 personas La policía Nacional Confirmó Este miércoles La captura En Cartago Norte del Valle Del Cauca De Miro Niemeyer Rizbanovica Alias El Ruso Un supuesto Enlace Del narcotráfico En el suroccidente Colombiano En el operativo Fueron capturadas Un total De 12 personas Pertenecientes A una red Transnacional Dedicada al envío De cocaína A Panamá Y otros países Centroamericanos Las capturas Las capturas Se llevaron A cabo En operativos Simultáneos En Chocó Rizaralda Córdoba Y el Urabá Antioqueño Mientras que Miro Fue localizado Y detenido En cumplimiento De una orden judicial En su residencia De Cartago El alemán Según los reportes De inteligencia Vivía en el Valle del Cauca Porque consideraba Que allí tenía facilidades Para adquirir la droga Era un obsesionado Por los carros De alta gama E incluso Se movilizaba en ellos Para escoltar Sus cargamentos Hasta el Urabá Indicaron las autoridades Las evidencias Recopiladas Por la Policía Nacional Junto con las autoridades Panameñas Y agencias internacionales Daban cuenta Que el hombre Nacido hace 35 años En Berlín Compraba cocaína En laboratorios Del occidente del país En pequeñas estructuras Y en coordinación Con sus subalternos La transportaban Hasta las costas Del Urabá En vehículos acondicionados O correos humanos Indicó la policía La Oficina Federal De Investigación Criminal De Alemania Declaró que El ruso Tiene antecedentes Por hurto calificado Extorsión Y lesiones personales Por hechos ocurridos Entre 1996 Y 2011 Y hay una detención Por los mismos delitos En el periodo De 2012 A 2014 Durante 10 meses De investigación Contra la estructura Del alemán Conocido como el ruso 1.125 kilos De estupefacientes Fueron ubicados 196.211 dólares Fueron incautados Dos vehículos Inmovilizados Y 25 personas Capturadas En Colombia Y Panamá Con las 12 detenciones De hoy Son 37 integrantes Puestos tras las rejas En Colombia Y el país centroamericano Mientras que En el municipio De Sevilla Fue capturado El presunto Autor del asesinato De la perrita Shakira Un acto Que fue repudiado Por el pueblo colombiano Y que quedó Grabado En una cámara De seguridad El hecho ocurrió En una estación De servicio De este municipio Del Valle del Cauca En labores adelantadas Por parte de la seccional De investigación criminal Del departamento De policía Del Valle del Cauca Lograron la captura De Bernardo Zamboní Zúñiga Quien estaría implicado En el presunto delito Contra la integridad física Y la vida Del canino De nombre Shakira De un año de vida El pasado 19 de febrero Del presente año En una estación De servicio Del municipio De Sevilla Conforme a los videos De una cámara De seguridad Que se dieron a conocer A través de las redes sociales Y los medios de comunicación Y que causaron Gran consternación El operativo De la captura Se dio gracias A la información Suministrada Por un ciudadano Residente En el sector Lo que permitió Que los investigadores Lograran establecer El paradero Del presunto delincuente Quien en el momento De la captura Se movilizaba En un taxi Por una vía De esa municipalidad El acusado Fue puesto A órdenes De la fiscalía En donde se le imputarán Cargos por los presuntos Delitos de fabricación Tráfico y porte O tenencia De armas de fuego Accesorios Partes o municiones En concurso Con el artículo 5 De la ley 1774 Del 6 de enero Del 2016 Delitos contra la vida La integridad física Y emocional De los animales Que implica prisión De 12 a 36 meses Y simultáneamente Una multa De 36 a 50 salarios Mínimos legales Mensuales vigentes De otro lado Del municipio de Palmira Las autoridades Han logrado Osestar un nuevo golpe En contra de las Organizaciones delincuenciales Esto se da En el marco De la intervención Que desde hace Vaya semana Se realiza En este municipio Del sur Del departamento Del valle del Cauca Se realizó La operación Apocalipsis En contra De la banda Delincuencial Los Bachiros O los 300 Una banda Bastante beligerante Aquí en el municipio De Palmira Donde Dentro del proceso Investigativo Que se venía Realizando En compañía O en coordinación Con la Fiscalía General de la Nación Un trabajo De varios meses De casi 8 meses Trabajo coordinado Con la Fiscalía Se logra Realizar Las órdenes De captura Para estos Integrantes Y se realizan Las órdenes De allanamiento En horas de la madrugada Se realiza esta operación Y se capturan 31 integrantes Dentro de ellos El cabecilla Alias Bachiro Quien hace un año Estuvo Él estuvo Con el aseguramiento Y salió Hace un año Salió de la cárcel Y volvió a ser El jefe De esta banda Delincuencial Y continuó Realizando estos delitos Los delitos Que se están imputando O que se le van a imputar Y que se están En la orden de captura Son Por homicidio Tráfico local De estupefacientes Hurto En diferentes modalidades Y extorsión Aquí dentro De estos procesos Que lleva la fiscalía Se están esclareciendo Más de 65 Procesos investigativos Por extorsión Y desplazamiento Que están realizando En el municipio De Palmira Pero como tiene un trabajo En equipo Que se ha llevado Con la fiscalía Venimos ya realizando Varias operaciones En compañía De la fiscalía En coordinación Con la fiscalía Para lograr Esa desarticulación Completa De estas bandas Y así Poder mostrarle A la comunidad De ese trabajo En equipo Y que estos integrantes No vayan a salir Prontamente a las calles Sino que queden Con la medida De aseguramiento Porque es un paquete Probatorio Que se ha trabajado Muy bien De la mano De la fiscalía General De la nación Bien En otras noticias Y de carácter nacional Esta semana Se pronunció El presidente De la república Juan Manuel Santos En torno a la decisión De la Corte Internacional De Justicia De la Haya De aceptar La investigación De dos nuevas denuncias Interpuestas Por Nicaragua En el pleito marítimo Que se lleva a cabo Desde hace varios años Colombia No seguirá compareciendo Ante la Corte Internacional De Justicia De la Haya En la disputa jurídica Que libra con Nicaragua Por la fijación De los límites marítimos Entre ambos países Así lo anunció El presidente Juan Manuel Santos Quien dijo Que en adelante El litigio Entre los dos países Se seguirá manejando En forma directa Sin la intervención De un tercero He tomado Esta determinación Luego de un profundo Análisis Y de un diálogo Con los expertos Que hacen parte Del equipo De defensa De Colombia Y luego De haber escuchado A la comisión Asesora De relaciones Exteriores Y a los sectores Políticos Tenemos claro Muy claro Que cualquiera Que sea El resultado Final Los límites Marítimos De nuestro país Solo Pueden ser Establecidos O modificados Mediante Un tratado Internacional Nicaragua Nicaragua Argumentó En su nueva demanda Ante la Corte Internacional De Justicia Que Colombia No solamente Incumplió ese fallo Del 2012 Sino que además Hizo uso De la fuerza Para no cumplirlo Al desplegar Buques militares En el área De la frontera Y la Corte Reconoció Que la presencia De Colombia En aguas Internacionales No No significaba Una amenaza Del uso De la fuerza La segunda demanda De Nicaragua Consiste en el reclamo De la expansión De su plataforma Continental Más allá De las 200 millas Náuticas Desde su costa Frente a esta segunda demanda El presidente Santos Dijo que la Corte Incurrió En tres grandes Contradicciones Primero No respetó Su propia Sentencia Del año 2012 Segundo Desconoció Su estatuto Que le indica Que no puede Reabrir Un caso Ya cerrado Y tercero Pretende Aplicar A Colombia Un tratado Del que No Hacemos Parte No No hacemos Parte Como es La convención Del mar Colombia Respeta El derecho Pero exige También Respeto Al derecho Y eso es lo que No ha ocurrido Hoy Finalmente El presidente Invitó a los colombianos Para unirse En un frente común Para proteger Los más altos intereses De Colombia En el mar caribe Pueden Pueden Estar Tranquilos De que Colombia Preservará Hasta el último Centímetro De nuestro Territorio Y antes De irnos A una nueva Pausa Tenemos que lamentar El suceso Registrado en las últimas Horas En el sur De Rusia En donde Un avión Que había despegado Desde Dubái Se precipitó A tierra Y en el hecho Sus 61 Tripulantes Fallecieron Entre ellos Tenemos información De que Una azafata Colombiana Estaba En dicho Avión Un lamentable Suceso Pues que Tiene De luto Al mundo En las últimas Horas Un avión Con 61 Pasajeros Que se Estrelló En el sur De Rusia Y absolutamente Todos Fallecieron Junto con La tripulación Y reiteramos Al parecer Una azafata Colombiana Hacía parte De ese equipo Vamos a un corte A comerciales Pero enseguida Volvemos Con más En el resumen Semanal De PSC Noticias Un río Un día Un lugar Deja que corra Y corre la voz Un festival Festival del río En su versión 18 Festival gastronómico Plaza de Mecato BMX Castillos de Arena Festival de la cerveza Feria de las dos ruedas Espectáculos artísticos Y mucha diversión Domingo 3 de abril Organiza Club Rotario Tuluá El Lago 18 Festival del río Un evento para disfrutar En familia Invita PSC Televisión Mucha atención Mucha atención Que ya llegó a Tuluá El nuevo tratamiento Del lipo sin cirugía Que elimina la grasa Localizada Con frío A cero grados Caberas Abdomen Espalda Pierna Brazos Único tratamiento Que destruye Las células Y los adipocitos A través De un sistema De frío controlado Elimina la grasa De forma definitiva Sin dañar El resto De tejidos Reduce la grasa Hasta un 25% En la zona tratada Estetic Line Centro de estética Y belleza En Tuluá Está Gasoline Store Con los mejores Diseños italianos Ven y déjate sorprender Con Gasoline Store El aditivo Para que luzcas a la moda Carna 26 Número 28 21 Tuluá A 30 pasos De la Diane Gasoline Store El Colegio Nazaret De Tuluá Es una institución Mixta Con el reto De formar En valores Educamos A estudiantes Del municipio Y sus alrededores Como bachilleres Técnicos Con énfasis En información Y la comunicación Brindamos Una educación Integral Y de calidad Por eso Y más Estamos certificados Por Helicontec Tus hijos Pueden hacer parte De esta institución Desde el grado De Prejardín Las matrículas Están abiertas Desde el primero De diciembre A partir de las 7 De la mañana Hasta las 4 De la tarde En jornada continua Aproveche los precios Del 2015 No A mí me llamó A mí me llamó Diciendo que era Mi sobrino Tía Ayúdeme Que me cogieron Claro A mí me trató De engañar Eche Yo soy el abogado De su patrón Al mal lo capturaron Que le saque Toda la joya De la portería Que llevan por ella Y me gritó Sabemos todos Sus movimientos Y dónde se mantienen Yo le colgué Y yo le colgué Frente a una llamada extorsiva Cuelgue E informe a la línea 165 Gaula De la Policía Nacional Campeonato Nacional Espedemoto Presenta Primera válida Copa Cazarela Hair Scramble Mucha adrenalina Mujeres hermosas Y velocidad al máximo Te esperamos Este 20 de marzo A las 8 de la mañana En la Marina Valle A 10 minutos De Tuluá Cover 5 mil pesitos Copa Cazarela Hair Scramble Y así despedimos Nuestro resumen semanal De PSC Noticias Que emitimos Desde el municipio De Tuluá Para todo el Valle del Cauca Y para Colombia del Mundo A través de nuestra página web www.psctelevisión.com Que tengan un feliz fin de semana La productora social de comunicaciones PSC presentó Con el patrocinio de Auto Pacífico Chevrolet Pasión por los autos Pasión porque tengas uno El resumen semanal de noticias La ciudad semanal de noticias Subtitulado por츠ko